¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Amor, barras de bar, verdaderos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las lechas de la incertidumbre. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Amor, barras de bar, verdaderos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Amor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las lechas de la incertidumbre. Me corto el pelo una y otra vez. Me quiero defender y dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver a caer. Me corto el pelo y pequeñas letras para continuar en la brecha. Me siento hoy como un halcón llamado a las vidas de la insurrección. Me siento hoy como un halcón llamado a las vidas de la insurrección.